Ya por estaban tres veces Que se ha visto lo bonito La primera fue en Majales En Bolvín y en San Benito En la cantina de Beca Se agarraron a balazos Por donde quiera volaban Botellas hechas pedazos Esa cantina de Beca Al momento quedó sola No más que cinco trevinos De carabina y pistola Este relinche es cobarde Y el pleito no es con un niño Querían conocer su padre Yo soy Jacinto Treviño Decía Jacinto Treviño Que se arrastraba de risa A mí los rinches me hicieron Los puños de la camisa De ese ancherife mayor Como era un americano Ay, qué Jacinto tan hombre No niega ser mexicano Ya con estar me despido Ya con estar me despido Aquí en presencia de todos Si me quieren conocer Los espero en Matamoros ¡Suscríbete al canal!